que hay que saber a esta hora, a ver, rescataron, muy bien, muy bien, Luder se llamaba, el perro callejero que llevaba tres días en una alcantarilla, lo pudieron rescatar, menos mal, pobrecito, bueno, ya como todo callejero lo sacaron y partió, ya listo, se fue, se fue, claro, no se fue ya, le habrán puesto Luder por la famosa fórmula del año 83 del peronismo, Luder Vittel, un perro justicialista, bueno, muy bien, buena hora, lo rescataron.